Diana García, asesora de la Oficina de la Mujer, Equidad de Género y Población LGTBI, recuerda a la comunidad de Buga que está disponible la línea y la Patrulla Púrpura, herramientas que son utilizadas para atender casos de violencia de género. La línea y la Patrulla Púrpura son herramientas fundamentales para la atención de los casos de violencia de género en la ciudad y que iniciaron a ser implementadas este año con el propósito de trabajar en pro de la seguridad de la mujer en Buga. La línea Púrpura que le recordamos a la comunidad que es el número 302-603-2386, al cual pueden llamar las 24 horas del día o escribir al WhatsApp, allí les van a recepcionar para que ustedes tengan un asesoramiento en psicología, en el área jurídica, también el trabajo social, cualquier duda que ustedes tengan o que ustedes conocen el caso de alguna mujer que está siendo violentada o alguien por género que esté siendo violentada, lo pueden reportar ahí en la línea Púrpura. Estos recursos especializados son de vital importancia en la protección y asistencia a mujeres que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad y violencia en Buga. La utilización adecuada de la línea y la Patrulla Púrpura puede marcar la diferencia en la prevención y contención de casos de violencia de género en la comunidad. A diferencia de la Patrulla Púrpura, que es la acción inmediata, cuando nosotros recibimos una queja por línea Púrpura donde nos dicen están maltratando a una mujer en tal dirección, por favor envíen la patrulla, ahí es donde entra a actuar la Patrulla Púrpura. La articulación de las diversas entidades es fundamental para la atención de los casos de violencia que se presenten en el municipio, además de la socialización a la población del violentómetro, en el que se mide los posibles riesgos que puede encontrar una mujer en diferentes ambientes. Nosotros desde la Oficina de la Mujer tenemos también el violentómetro, queremos darlo a conocer a toda la comunidad y asimismo la activación de ruta para casos de violencia. Recuerden que no necesariamente tienen que venir aquí a la Oficina de la Mujer porque nosotros tenemos un mecanismo articulador donde integra varias entidades como lo son la policía, la fiscalía, las comisarías, la personería, los hospitales, a donde ustedes pueden acudir en caso de violencia y desde allí se activa la ruta. Recuerde que el número de la línea Púrpura es el 302-603-2386 donde podrá recibir asesoramiento o en caso de ser víctima de violencia de cualquier índole recibirá atención inmediata. Listo.